Muy buenas chavales, bienvenidos un día más a mi canal Fashion Hoarder. Como muchos de vosotros sabréis, me he mudado y bueno, no estoy instalado del todo. Así que he cogido esta zona de aquí, una casetita de madera muy chula, como setup. O sea que hoy voy a estar grabando allí hasta que me instale. Voy a enseñaros. Esto, chavales, es mi nueva mansión de madera. No, es un rinconcito en el que suelo estar. Aquí juega Hearthstone y esas cositas. Así que, welcome to Fashion Hoarder. El vídeo de hoy es un vídeo que me lo habéis pedido muchísimo. Ya hay otro creador de contenido, un colega que se llama Aritz, Sneaker Family Fuego, que tiene una serie. Empezó una serie parecida por lo que no quería tocársela, porque sé que es algo muy de su canal. Algo que le representa bastante a él, al menos en el habla hispana. Es una serie que se llama ¿Cómo visten los jóvenes? Que yo formé parte de uno de sus episodios incluso antes de empezar con el canal. Por lo que solo quiero deciros que, si no conoces esa serie, si no conoces a mi hermano Aritz, pásate por su canal que lo vas a tener en la descripción de este vídeo, ¿vale? Por otra parte, si no lo sabes, en cada vídeo, de todos los comentarios que hay en el vídeo, elijo mis favoritos, depende de lo que me dé ese vídeo, a veces tres, a veces cinco, y los menciono en el próximo vídeo. En el anterior no pude, porque ya comenté que estaba grabado de antes, y no pude mencionarlos, así que en este vídeo de hoy voy a mencionar a la gente que comentó en el vídeo de las zapatillas por menos de 150 euros, y que sepas que en este también puedes hacer lo mismo. Lo único que tienes que hacer es comentar, dejarme tu opinión, decirme, por ejemplo, cuál es tu favorito de todos los que van a salir, lo que quieras, siempre que sea con respeto, puedes comentar lo que te dé la gana, elegiré, vamos a decir otra vez, mis cinco favoritos, y serán mencionados en el próximo vídeo. Así que, aquí vamos con las menciones del anterior, chavales. Y claro, como estoy fuera, en el jardín, pues hace frío, y los dedos ni chasquean. Y ya antes de empezar con el vídeo, solo quiero decir que he estado preguntando en Instagram cómo queríais que lo enfocase, y me habéis pedido que haya más fotos y menos opinión. Vamos, que comente menos los outfits, y que os enseñe más outfits. Así que es lo que voy a hacer, voy a estar poniendo outfits, así, a piñón, que si no sabías de esta encuesta, la he hecho por Instagram, que hago, pues eso, muchas cositas, y interactúo mucho con vosotros. Así que si no me sigues en Instagram, sígueme en Instagram. Lo que también puedes hacer es chequearte mi 21 Buttons, porque todo el mundo me preguntáis que dónde compro las cosas, así que ahí lo podéis chequear. Tenéis el link en la descripción, así que os agradecería un montón si lo descargáis desde ahí. Seguirme, ya te digo, en 21 Buttons, quiero tener una buena cifra ahí, y sacar contenido guapo. Voy a sacar muchas fotos que en Instagram no, así que, go follow. Lo de siempre, si no estás suscrito, suscríbete, dale a like si te gusta el vídeo, al final del vídeo, y la campanita, que no se te olvide la campanita. Y dicho toda esta mierda de spam que tanto os molesta, empezamos con el vídeo. En este vídeo también he querido hacer algo especial, y voy a hacer unas menciones a las que voy a calificar como family and friends. Y voy a empezar por alguien con el que he estado colaborando. He hecho un vídeo hace muy poquito, la semana pasada con él, y si no lo has visto, quiero que vayas a verlo, te lo voy a dejar por aquí, porque está muy guapo. Es un vídeo que me ocurre bastante, y no ha tenido mucha repercusión, así que me gustaría que lo vieses. Y ahora mismo te estoy hablando de Raggio, que me manda este pedazo de outfit que tenemos por aquí. Lleva una gorra Nike TN Black, una bottom hoodie de Hurtado Green. Hurtado es una marca malagueña, muy guapa, ropa hecha a mano, tengo que comprarle unas cosas, ando liado con la mudanza y tal, pero le tengo que pillar unas cositas, y ya veréis por aquí por el canal, porque es súper fuego lo que saca. Tiene unos joggers negros, no me especifica de dónde. También unos calcetines de Hurtado, yo Ego Sacks, esos calcetines son la mismísima, pues ya están muy guapos, yo de hecho le dije que quería pillármelos, así que seguramente yo también los tendré pronto. Y unas Nike Skylon 11. También estuve organizando como unas batallas de outfit en Instagram, y el ganador se llevaba a estar aquí, en el family and friends de este vídeo. Así que aquí tenemos a Tono Moreno, es un fiel seguidor, ha participado o participa en casi todos los vídeos que hago, de verdad, mucho amor para él desde aquí, tío, muchísimas gracias por todo el apoyo que me das, y enhorabuena por haber ganado y haber salido en este vídeo. Lleva unos chinos base del H&M, unos calcetines de DGK, unas Nike Stefan Hanowski, otra de las que nombré en el vídeo, de las zapatillas por menos de 150 pavos. Las Hanowski son un pepino. Y para terminar lleva ese pedazo de crewneck de Stone Island que me encanta, es súper fuego. Otro que tenemos por aquí es un colega de Londres, en verdad es español, pero está viviendo en Londres, y se llama Hugo. También saqué con él un vídeo hace un montón, de los primeros del canal, y era uno de su colección, que bueno, ya iremos y lo haremos mucho mejor, lo haremos algo mucho, mucho más guapo. De todas formas, si quieres chequeártelo, te lo voy a dejar también por aquí, que no pierda nada. Y Hugo me manda este pedazo de outfit todo, todo azulito. Lleva unas Nike Air Force One, con un track suit entero de la cost, y una gorra súper guapa de Tommy Jeans, combinada también con la riñonera de Tommy Jeans. Tiene un estilazo, la verdad tiene un montón de ropa súper guapa de Tommy, así que quiero que os paséis por su Instagram, le deis mucho amor, tío, porque tiene un estilazo este chaval. Este es un coleguita, Migue, es de Almería, que viene de la mano con otro colega, que se llama Fago, que vamos a tener su foto ahora, y está muy, muy guapa. Me manda esta foto con un UPS 700 TNF, color rojo, muy guapo, pantalón de Zara, y las Zoom Fly por Off-White. Aparte también tiene la pistola de Supreme, que le costó 300 pavitos. Dice que no es suya, es de Fago, o sea, del otro coleguita que voy a sacar. Así que bueno, aunque lo del tema de la Money Gun, me parece un poco despifarro de pasta. Este de aquí es Fago, es el coleguita que os estoy comentando, de Almería, el dueño de la Money Gun, y podemos verlo en esta foto de aquí. Es una foto bastante chula, menudo pepinete de coche que llevas, cabroncete. Lleva unas Valenciaga triple S, unos pantalones, que no recuerdo de qué eran, sinceramente, y lo siento, Paco, pero perdí tu foto, perdí tu mail, así que sin más, he cogido la foto, y no sé muy bien lo que llevas, pero creo que me acuerdo, menos de los pantalones. La chaqueta, si no recuerdo mal, era una chaqueta de ASOS, y debajo lleva un clunec, o camiseta, no lo tengo claro, de Gucci. Esta foto me la ha pasado, y es uno de mis mejores colegas, es un tatuador de la hostia. Así que si te quieres tatuar, ya lo sabes, pásate por su Instagram, chequéalo, porque hace maravillas. Este de aquí es Fran, mi colega, el hippie, trae un outfit muy molón, tiene un estilo que te cagas de toda la vida, aunque ahora se está volviendo un poco hype, lo podemos ver en esta foto, con una zip hoodie de Babe, la mítica del Shark, en un color rojo, muy bonita, combinada con unos pantalones de Carhartt, no sé si son vaqueros, no creo, la verdad, y con esas Yeezy 700 en los pies, pero sin duda alguna, lo más bonito de la foto, es súper rica, más bonita ella. Y ya para terminar con los Family and Friends, os voy a enseñar a este chavalito, es un colega que se llama Karim de Valencia, lo conozco también desde hace bastante tiempo, y últimamente le está pegando muy guapo a la música, aparte tiene un estilazo y es un guaperas el tío. Lo podemos ver en esta foto, está con un colega, él es el de la izquierda, su colega de la derecha, la verdad es que también va bastante bien vestido, me gusta mucho cómo va vestido, aunque mi colega es el que nos vamos a centrar, que lleva una chaqueta del Zara, con un suéter de cuello alto del Pull&Bear, unos pantalones de Zara, y las Vapor Max Plus de Food Looker. Es un outfit bastante más formal, pero muy fuego, pero lo que más fuego está de este chaval, es su música, así que os voy a dejar un cachito de su último videoclip, para que flipéis, y ya me voy con los outfits de mis suscriptores, que lo voy a hacer más movidito, porque aquí sí que he estado comentando un poquito y tal. Así que, vamos con ese clip, y seguimos con los outfits. mis suscriptores, y voy a ir abriendo en tirereta, porque ya he dicho, no voy a estar comentando mucho. Vamos a empezar con Tomás. Me manda este outfit con un print de la Mona Lisa, no es de Off-White, ni nada por el estilo, es simplemente una camiseta, con un print de la Mona Lisa, y está chula, la verdad, tengo que decirlo, que está guapa. Lo lleva con un pantalón básico negro, con la franja blanca, y las Air For One, por Off-White, que son una pasada. Aquí tenemos a Carlos, en el que lo podemos ver, con un gorro de carjar negro, una chaqueta de Tommy Jeans, la verdad, muy chula, unos pantalones del Zara, combinados con unas Up Tempo blancas, no sé si son las Triple Wild, las que brillan con 3M, pero están muy guapas. Un fit muy, muy guapo, tío, la verdad. Aquí podemos ver a Pablo, con un outfit que no es nada high, pero está muy, muy chulo. Lleva un abrigo de Quicksilver, prestado por su primo, lo cual, skin 0€. Una sudadera de Jordan, aunque el logo está en un lado, y no se aprecia. Es una sudadera básica de Jordan. Lleva unos pantalones del H&M, una riñonera de Puma, y unas tapas Air Max. José me mandó dos outfits, pero solo voy a comentar uno de ellos, y es este de aquí. Pienso que está súper guapo, es un plumas de la marca Nautica, lo compró por 45€ en Wallapop, un clunek de Nike, que lo compró por 30€, unos pantalones cargo de H&M, otros 30€, y unas Converse por Con de Garzón, un regalo de su novia que costaron 150€. Las cadenas, como dice, son de la mamá, y es otro outfit súper guapo, por una cantidad bastante, bastante razonable. Ignacio Moreno vuelve a aparecer en estos vídeos, creo que salió en el último de las últimas compras, y salió esta foto, pero me gusta mucho esta foto, o sea, el outfit está muy guapo, y podemos verlo con un clunek de Fred Perry, que le costó 105€, creé en size, lleva unos joggers de 25 pavitos más o menos, del Bershka, y las Nikes, que las tuvo que pagar a Riesel, y prefiere no decir cuánto le costaron. Seguimos con Álvaro, que también me ha mandado dos outfits, y voy a comentar solo uno, y es este de aquí. Pienso que es un outfit muy guapo, lleva unas Adidas Swift Run, unos calcetines Nike, unos pantalones Jack & Jones por 50 pavitos, una chaqueta del Bershka interior por 20 pavitos, una camiseta de Nike por 18€, lleva esa pedazo de cazadora parca de Carhartt, que es un pepino, algo cara, pero un pepino, 200 pavitos, y un gorro de Element, que pago por él 15 pavos. Es un outfit que me gusta mucho, aunque no hubiese cambiado las zapatillas, y en vez de usar esas Adidas, hubiese puesto unas Timberland negras, ¿sabes? Una bota, y a mí me hubiese flipado mucho más, sinceramente, pero es mi opinión. Seguimos con más outfits. Esta vez tenemos un outfit de Andrés, muy guapo, es un outfit bastante skater, por lo cual me gusta mucho, sobre todo me ha gustado mucho tus zapatillas, tío, me han traído mucha nostalgia. Lleva una sudadera de Nike, con un chaleco de Carhartt, súper guapo, de un tono base, todo muy bien combinado, con los pantalones Dickies, y unas señoras zapatillas Lakai. Lleva un outfit completamente skater, además tiene ahí su patín, es un estilo que me encanta, así que con este me ha ganado. Este también es un outfit bastante guapo, y nos lo trae Ixe. Lleva una gorra Diamond, de 35 euros, una camiseta de Levis, de 25, un jersey de cuello alto, de Zara, por 30, una camiseta de Carhartt, una chaqueta H&M, unos pantalones Pull&Bear, unos calcetines de Nike, y unas Air Max 1 Wolf Wave, que le salieron a 134 euros. Es un outfit muy chulo, queda bastante bien, mucho estilo, chaval. Gerard me manda este pedazo de outfit, está bastante guay, lleva una camiseta long sleeve, una camiseta de manga larga, de Heron Preston, ese modelo está muy chulo, me encanta esa camiseta, la verdad. Lo lleva combinado con unos Jogger Selvut Clothing, una shoulder bag de ASOS, y unas Nike Air Max 2 Blue Lagoon. Es un outfit un poco normalito, pero bastante guapo, mi pieza favorita, la camiseta. Chiang me manda este outfit. Este chaval creo que salió en uno de los vídeos de mis compras, y se trae un pedazo de outfit. Lleva una sudadera de Adidas, por 35 pavitos la pilló en rebajas, lleva una chest bag de Stone Island, esa chest bag la vi yo con una IGFX Energy, mi diseñador, que vino a visitarme en Navidad, y la vimos tío en la tienda, y estuvimos a esto, estuvo él a esto de pillarla, pero no la pilló tío. Y es un pepinazo. Lleva unos pantalones de 15 euros, no me especifica de dónde ni nada, y unas Blazer of White, muy, muy pepinos, que las tuvo que pillar a Rissell, y le salieron un poquito caras. Christian también me manda un outfit simple, pero la foto me gusta, es una foto con desenfoque. Tiene pinta de ser el puente de Brooklyn, quizá me equivoco, pero es toda la estética, es un fotón, y bueno, lleva un outfit en el que podemos ver una gorra de Carhartt, que le costó 35 euros, una sudadera de Stasi, barra Stussy, no sé cómo se dice, ¿vale? No me agobiéis más en los comentarios con eso, por favor. Unos pantalones aeropostal de 20 dólares, las zapatillas son unas Adidas, y 5.923, la chaqueta es de Geographical Norway, no es un outfit que a mí personalmente me llame muchísimo, pero la foto me ha gustado, oye, y quieras que no, la sudadera es lo que más me ha gustado de tu outfit. Carlos me manda este outfit, aunque no se le ve la cara, solo quiere que veamos el outfit, es un pepinete, lleva una sudadera de Stone Island, que está guapísima, esa bufanda de Barbary, me encanta, me la quiero pillar muy pronto, algún diseño, aunque os recomiendo siempre ir a por una vintage, o de segunda mano, porque viene a ser exactamente lo mismo, y te cuesta 300 euros menos. Lleva unos pantalones del Primark, unos calcetines de Champion, y las Converse por Com de Garzón, que a él le han costado 125, ya lo dije, estas zapatillas, tío, las Con de Garzón por Converse, pronto, caen. Carlos me trae un outfit súper interesante, yo creo que es lo que más me ha llamado la atención, ya que es este streetwear, no sé cómo se dice, es un estilo que me encanta, si tengo que ser sincero, es carísimo, vestir así, o sea, las marcas que hay como Alyx y tal, que son de este tipo de estilo de streetwear, son jodidamente carísimas. Y este chaval lo ha sabido hacer muy bien, y os voy a enseñar no uno, sino dos outfits suyos, ya que este estilo me gusta, y no es muy común que la gente me mande este tipo de outfit. Lleva una sudadera básica del H&M, un chest bag de Amazon, que le costó 25 euros, un cinturón de Amazon, que le costó 7 euros, un pantalón del Verska, que le costó 25, unos calcetines Nike, y las lleva con esas Nike Bomero, por Accord Wall, que a mí personalmente, es un modelo, que no me llama mucho la atención, por la caja que tienen detrás. Es un outfit, como ya digo, tex, es ese estilo streetwear, que se ve como ninja. Y esta segunda foto, es el mismo outfit, solo que un poquito más completo, en el que le he añadido, una chaqueta, de Trade Market, una gorra del Primark, y una braga del chino, que le costó, pues un pabrito. Y tenemos ese resultado, que como ya digo, pues eso, es como si fuese un ninja. Seguimos esta vez, con Mohamed. Me encanta la manera, que has tenido de combinar, esa camiseta con la sudadera. Es un pepinazo. Lleva una sudadera de H&M, que la lleva combinada, con esa camiseta, oversize del Verska. La verdad es que está muy guapa, esa camiseta. Lleva unos pantalones chinos del Zara, unos calcetines Stans, por Bowie, y ese pepinazo, de Yeezy 500 Salt. Me parece, un outfit super fuego. Alejandro me manda, este outfit super guapo, en el que lleva, una chaqueta vaquera, de Jafari. Una camiseta de Trasher, unos pantalones del Verska, con esas pedazos, de Yeezy 700 OG. Ya sabéis, que para mí, son mis Yeezy favoritas. Y aunque no se aprecia, demasiado bien, también lleva una shoulder bag, de Lacoste por Supreme. Miguel me manda, este outfit super simple, pero que a su vez, me ha llamado mucho la atención. Lleva un gorro de H&M, un crewneck de Koss, unos chinos del Zara, unas botas de H&M, una bolsa de Zara, y algunas cadenas. El outfit, le ha costado, en total, por 90 euros. Todo. O sea, absolutamente todo 90 euros. Por ese precio, tío, me parece, un outfit digno de envidiar. Alex me manda, este outfit, super guapo, muy simple, pero muy chulo. En el que lleva, esa pedazo de sudadera, de 64, tío. Eso es, un crewneck, muy, muy guapo. Me encanta. Lleva unos pantalones cargo del H&M, unas Air Force One, totalmente blancas, un modelo perfecto, para todos los gustos, edades y colores. Y unas cadenitas de asos, por 30 paguitos. Un outfit muy simple, que viene acompañado, de una foto, muy guapa. Corti me manda un outfit, también bastante guapo, y muy bien combinado, en el que lleva, una cazadora del Bershka, que le costó 50 euros. Una sudadera, que no especifica, absolutamente nada sobre ella, la cual le costó 30 euros. Un bolsito, que le costó 20, y unos pantalones, de grimy. Las zapatillas, lleva unas Yeezy Boost, 350 V2, semi frozen yellow. La cazadora, a pesar de ser del Bershka, es un modelo muy parecido, a un zip hoodie, que sacó Supreme, en la temporada pasada. Eso es solo un pequeño detalle, a añadir. Por el resto, un outfit muy bien combinado, tío. Vamos ahora con Juanjo, el cual me ha enviado también, dos outfits, pero solo he elegido uno, y es este de aquí. En el que lleva, unas Yeezy 700 Maui. No son mi favorita, no me llamó mucho la atención, el colorway, pero a pesar de eso, puedo decir que están guapas. Lleva unos calcetines, Tommy Hilfiger, con un pantalón de Zara, una hoodie de lasos, y una chaqueta del Zara, customizada con pins por él mismo. Es un outfit bastante normalito, me gusta bastante la chaqueta, y nada, tío, muy buena outfit. Alberto, me pasa esta foto. Tengo que comentar, que él también tiene un canal de streetwear, y se llama Fresh Mildo. Lo puedes chequear, es igual que su Instagram, y me trae una foto, un poco hype, vamos a decir, en el que lleva, una zip hoodie de Babe, una camo shark, muy, muy guapa. Que, concretamente, es del 14 aniversario, de Babe. Lo cual la hace bastante más pepino todavía. Lleva unos pantalones de Carhart, y unas off-white blazer, en ese pedazo de color, que me encanta tanto. Yo tuve las negras, y las vendí, pero rápido. Más que nada, porque no me tallaban bien. Me tallaban un poco pequeñas. Mark, me ha mandado, cuatro aos. Voy a elegir solo uno, y mi favorito, yo creo que ha sido, este de aquí, en el que lo podemos ver, con una hoodie supreme, tricolor, muy, muy guapa. Está bastante chula, tío. Me gusta mucho el color, muy guay, la verdad. Lleva unos pantalones de mango cortados a mano, unos calcetines de palas, y esas Converse, por off-white. El segundo modelo que sacaron, que no es mi favorito. Si tuviese que quedarme con algunas, me quedaría con las OG. De todas maneras, es un pepino de outfit, y tengo que decir también, que todos los que me has mandado, estaban muy guapos. Aunque este es el que más me ha gustado. Vamos ahora con Miguel, que me manda, este pedazo de outfit. Me ha ganado, me ha ganado por las zapatillas. Ya lo dije, me encantan, y estas son unas de las próximas, que tengo pensado copiar. Lleva una chaqueta de Alpha Industries, una camiseta, de una página de Kylie Jenner, un pantalón cargo de H&M, y esas Jordan 1 Bread Toe, que son una puta pasada. Son una maravilla, y las quiero en mi colección. Y ya para terminar, después de haber dicho tanta gente, vamos con Antonio. Antonio me ha mandado esta foto de aquí, en el que también se la ha sacado, y me ha enamorado con los pies. Lleva unos pantalones cargo del H&M, súper baratos, por seis pavos. Lleva un suéter de cuello vuelto negro, del Verska, una camiseta de Off Syndicate, una shoulder bag de Places Plus Faces, y esas Air Jordan 1 Origin Story. Es un pepino de outfit. El outfit en total, lo más caro es el shoulder bag de Places Faces, y las zapatillas, pero por el resto, me parece un pepinazo, señores. Y es muy, muy barato. Estamos hablando que sin contar con las zapatillas, y el shoulder bag de Places Faces, que digamos que son los puntos fuertes del outfit, no se había gastado más de 40 euros, y es un pepino. Así que enhorabuena por este outfit, tío. Y aquí terminamos. Ahora sí, chavales, como ya he dicho eso, es todo. Se acabó el vídeo aquí. Si podéis ver el reloj y vais viendo durante el vídeo, veréis que he estado todo el santo día grabando y editando. Ya está todo editado, solo falta meter esta última parte, montar la música, meter las fotos, que se dice rápido. Así que en un par de horas creo que lo tendré listo, y lo tendremos a tiempo. No sé por qué digo esto, pero bueno. Hasta aquí ha sido el vídeo de hoy. Muchas gracias a todos los que habéis participado. Millones de gracias porque estos vídeos no serían posibles sin vosotros. Si te ha gustado, dale a un like, déjate un buen like si te gustaría una segunda parte. Chequea la serie de Arich, Sneaker Family Juego. Suscríbete si no estás suscrito. ¡Buah! Me quedo sin aire. Dale a la campanita y todas esas movidas. Como siempre, muchísimas gracias. A ver si arreglo esto pronto y me busco un setup mejor, con mejor luz y esas cosas. Y nada, espero que os haya gustado y como siempre, muchas gracias por todo y nos vemos a la próxima.